Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que estés viendo este video. Bien, ok. Bien, en el video de hoy vamos a comentar algunos comentarios y... Y sí, vamos, entre uno de esos comentarios voy a responder por qué no estuve haciendo videos en este tiempo. Bien. Vamos a ver, vamos a hacer una atención cerrada, pero bueno. Ah. Ah, también tengo preparada esta otra escena que es de un juego que me conseguí en unas rebajas de Steam, en una barata de Steam, que es un juego que me gustó bastante. Y de hecho, en la escena principal, el audio que van a estar escuchando ustedes de fondo, que es en esta escena, es parte de la banda sonora de ese juego. Bien, vamos a la tercera escena que sería esta. Ok. Estos serían los comentarios que vamos a responder, vamos a ir a contar algunos. Pero, detalles, quería mostrarles una cosa y es que el video de auriculares, lo voy a poner, va a estar como privado directamente. Y este otro, porque incluso había hecho una respuesta a este comentario. Este comentario yo le he hecho una respuesta. Pero ahora, cuando yo recargue eso va a desaparecer porque videos están privados. Bien. ¿Por qué lo quito? ¿Por qué lo pongo en privado? ¿Porque le tenga miedo a lo que me dijo el hombre? Simplemente porque pienso que se puede dar malinterpretar ese video y que estoy hablando sin fundamento, sin conocimiento ninguno. Y pienso hacerlo de nuevo, bien, ya no como un video al uso de mi canal, donde vamos a hablar desde un punto de vista un poco más técnico y explicar todo lo que yo expongo en ese video, lo voy a explicar de forma más técnica. Cosas que no me puedan decir que yo estoy hablando porque yo estoy hablando de algo que no sé, básicamente. Y también, detalles también, porque tengo ganas de comentar. Vamos a mostrar cómo hacer una interfase de sonido sencilla con retorno, básicamente, y cómo conectar a esa interfase de sonido conectar un micrófono. Bien. Entonces, de esa forma, tendríamos lo mismo que sería un auricular gamer de alta gama. Tendríamos una interfase, un micrófono y un auricular. Y seguramente por mucho menos dinero. Vamos a gastarnos el dinero en un buen micro, vamos a hacer la interfase, o sea, en un buen brico. Vamos a hacer la interfase de sonido nosotros y vamos a hacer, vamos a comprar un auricular de buena, de buena, vamos a poner un auricular de buena gama, bien, y vamos a gastar incluso menos de esos 300 dólares que valen los auriculares de astro, bien. Era simplemente eso lo que yo quería comentar, entonces, me voy a reservar esta, ese video lo voy a reservar para ese momento, bien. Ok. Vamos a contestar algunos videos, bien. Este video es un video bastante interesante, bastante viejito, bastante viejito, digamos de esta forma, ¿verdad? Este video, cuando lo hice, tiene un año de algo ya. 2017, ¿no? 2017. 2017, 28 de diciembre del 2017, ya tiene casi tres, tiene dos años y medio, es una cosa así. Supongo yo que a día de hoy ya es un video, es un virus que ya está, ya no existe, pero bueno, alguien me dice hi, me dice hola, supongo. Ok. Y esa misma persona que se llama, no, es el mismo, tiene el mismo avatar, pero son diferentes personas. Es que Taco y DC que tienen el mismo avatar, miren el mismo, la misma carita en la respuesta, me dice, oigan, el 2600K con una 1650, no habrá coche de botella o al menos será poco. Y vamos a venir para acá. Miren, miren, justamente ayer estaba mirando un video de Guillermo Jemi, bien, que particularmente hacía una review de un procesador que era un Xeon E3 1240, o si no recuerdo mal, o algo por el estilo, que era un Xeon 1155. O sea, en este caso es un Xeon que sería compatible con esa misma, con la misma, con segunda generación. Y lo interesante es que él ponía, este procesador lo ponía con una, con una, con una R9 Fury, bien, una R9 Fury, que es una gráfica que a día de hoy sería equiparable a similar, sería muy similar a una 1070, bien. Estamos hablando de que un procesador de, era un procesador que era un procesador de 8 y los 4 núcleos, que sería similar, no, no es que sería similar, sería exactamente igual, es una versión en Xeon de 1.7 2600, bien. Y él ponía eso, ponía un procesador de 8 y los 4 núcleos de segunda generación con una gráfica para jugar a 1080 o a 1440, bien. Y así que no, no hay cuello botella con un procesador de 8 y los 4 núcleos, como puede ser un 2600K y una R650, no va a haber cuello botella. ¿Podría haber cuello botella? Podría haber cuello botella, eventualmente, con una R660 Ti. Bien, pero con menos de eso no, con menos de eso no va a haber, porque estamos hablando de que es un procesador que tiene muchos hilos y muchos núcleos. O sea, que tiene muchos hilos de ejecución y a día de hoy la mayoría de los juegos no utilizan, no utilizan tantos, no requieren de tanta fuerza bruta para jugarse, ¿bien? Hay juegos muy contados, muy contados con la mano, que pueden llegar a utilizar al 100% esos juegos, esos núcleos, esos núcleos. Pero son muy contados, realmente. Y que pueden utilizarlo al 100%, no que vayan a hacer cuello botella, ¿bien? Así que no, no hay cuello botella con, con los 2600K no vas a tener cuello botella, menos con una R650, que es una gráfica tan básica. La R650 a día de hoy es la gráfica más básica que tenemos en la nueva generación. Básicamente, no, no hay cuello botella. Si no hay cuello botella con una R9 Fury, que es una gráfica monstruosa, en su momento era una gráfica monstruosa, a día de hoy es equivalente a una R670, o a una R660 Super, una R660 Ti, o cosas por el estilo, no va a haber con esta, con la R650 básica, no, no hay. Eh, Ronnie Suárez me dice, bien, te voy a dar mi corazóncito, no, comentar mucho, vos vas a ver bien. Y aquí JuniorFake7, eh, JuniorFake me dice, vale la pena comprar ese procesador ahora. Ahora, hay un problema con ese procesador y es que, mmm, acá tengo que contestar dos cosas. Una, una sería la primera, es si yo me lo compraría, y la segunda dos, es si vale la pena. Yo me lo compraría, yo sí me lo compraría, pero yo soy un friki de mierda. Yo en su momento tuve un 76, un 7600, normal, y me gustaría, a día de hoy a mí me gustaría tener una plataforma de esa, de esa generación, eh, para ver cuál es su rendimiento real, ¿no? Pero, si me preguntás, si vale la pena, realmente yo digo que no vale la pena, porque es un procesador de, es un procesador de cuatro hilos y dos núcleos, además era, ya era dentro de su propia gama, era la gama baja, porque estamos hablando de que no era una 10, sino que era una 8, y es un procesador que está hecho en una ideología muy vieja, eh, tiene un rendimiento muy pobre. Eh, a día de hoy, comprar un 7650 es como comprarse un, no sé, un Celeron D, perdón, como comprarse un Pentium Gold, más o menos lo mismo. Incluso yo diría que un Pentium Gold tiene mejor rendimiento que ese procesador, ¿bien? No valen la pena, son procesadores que no valen la pena, porque son procesadores que en su momento ya eran procesadores de gama media-baja, ¿bien? Porque los procesadores de gama alta, en aquel momento eran los AM3, y a día de hoy ya sería un procesador de gama baja directamente, y el detalle es que, comprar, a ver, hacer un ensamble desde cero utilizando ese procesador, no te lo recomiendo para nada, porque tenés un, tenés un, un techo que va a ser el A10, eh, 7890, y ese techo incluso es, a día de hoy, ese techo sigue siendo un procesador de gama baja. Entonces no vale la pena. Si tú ya lo tenés, si tú ya tenés una plataforma, eh, FM2, o FM2 Plus en este caso, y querés actualizarte a este, puede que te valga la pena. Si tenés una 6, una 4, te va a dar un poquito de mejor rendimiento. Pero hacer un ensamble desde cero, a día de hoy, 2020, hacer un ensamble desde cero, utilizando FM2 Plus, es una, es una plataforma muy poco rentable. Muy poco rentable, pero el hecho de que el rendimiento vas a tener es, muy básico, muy escueto. Bien. Igualmente, eso es mi opinión, pero, esta es la opinión, tengo en cuenta que esta es la opinión de una persona que estuvo en un ensamble de esas categorías. Y, y bueno, el detalle es eso, es que, a día de hoy, hay procesadores de gama baja, que tienen mucho mejor rendimiento que ese procesador. Bien. Los procesadores, Celeron, bien. En este caso, 21 Gold. Incluso los, los APU de, de AM4, tienen mejor rendimiento que esos APU de ahí. Entonces, no vale la pena. Para mí, por lo menos, no vale la pena. gran trabajo. Me harías un favor si haces un tutorial de cómo conectar el micrófono en el celular. Muchas gracias. Si te referís a, vamos a venir acá, vamos a venir para este otro lado. Si te referís a ese, a ese, a ese, a ese celular, a ese, perdón, a ese teléfono, si te referís al G101, para conectarlo en un celular, realmente lo que necesitaría sería, alguna forma de amplificarlo, bien, y después necesitarías un splitter, bien. El detalle es que yo ya no tengo ese, 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 micrófono yo ya no tengo. Se me perdió, básicamente, desapareció, desaparecieron un montón de cosas, de un lugar donde yo estaba, vamos a explicar mucho más, y entre esas cosas, ya apareció, ese micrófono, ese micrófono yo ya no tengo. Estaba, dejé estar talo y todo, pero todavía se podía arreglar y funcionaría. Ya no lo tengo, bien. Pero el detalle es que ese, ese micrófono en particular, requiere de una alimentación phantom, o en este caso, por lo menos de una alimentación de 5 volt, bien. Entonces, para conectarlo a una, a un celular, tendrías que pasar primero por una caja de phantom, o por alguna mezcladora, que tenga la opción de alimentar a través de phantom, bien. Hay micrófonos más específicos que se utilizan, o sea, micrófonos tipo electric, o micrófono de tipo de solapa, que se pueden utilizar en celulares. Pero tengan en cuenta que, si bien ese micrófono tiene una electric, una cápsula electric, tiene un preamplificador interno, y ese preamplificador requiere de una alimentación externa, bien. Otra cosa que sería que si le pusieras tú adentro, si pudieras adaptar el micrófono, y ponerle una batería, por ejemplo, entonces, sí podrías utilizarlo con un celular. Pero mientras que no tengas una alimentación extra, no tengas el phantom, o que no tengas una batería para alimentar el circuito, no va a funcionar. Bien. Esto también podría ser, esto que yo quería mostrarles, era de eso, de cómo hacer una interfase, bien, una interfase pequeñita, que tenga solamente una salida para auriculares, y que tenga un control del volumen, bien. Y eso seguramente lo vamos a hacer con una batería, o con dos pilas, o lo que sea, para alimentar el phantom power de algún micrófono. Bien. Pero, vamos a ver, pero sería eso. De forma directa, tú no puedes conectar un micrófono de tipo, de condenser, o estos pseudo condensers, no los puedes conectar directamente a un celular. Porque necesitas un plan amplificador, y en este caso, además necesitas un plan amplificador, o un phantom power. Bien. O las dos cosas, es posible. Es posible las dos cosas, que sea un plan amplificador que tenga la alimentación phantom. Bien. Pero sería muy difícil hacerlo realmente. O sea, sería sin, sin, perdón, no es que sería difícil, es que, si no tenés un plan amplificador, o si no tenés una, una interfase de sonido, que te puede dar una salida, de audio, plan amplificada, no lo vas a poder conectar. Porque no va, ya digo, es activo, no es pasivo. Los micrófonos de tipo, por ejemplo, los micrófonos, que se usan, las vinchas, bien, tanto las vinchas, para gaming, como para, los que van, acá al cabrón, que son los que te vienen con el celular, son micrófonos pasivos. Son micrófonos que llevan, no requieren la alimentación extra, bien, no requieren Phantom Power, bien, pueden tomar el voltaje que necesitan, de, de, de la entrada auricular, es básicamente. Pero este tipo, este micrófono, al estar preamplificado, requiere de una alimentación extra, bien. Volvemos para atrás, volvemos para aquí, básicamente. Esto particularmente es un video, esto es algo que voy a comentar en algún otro video, pero, para mí los gráficos de, de PC3 o Xbox One, es casi lo mismo que de PC4 o PC5, pero con, 1080 y 4K. Quizás estamos al límite los gráficos, mirá los gráficos de Assassin's Creed 4, en PC4, en PC3, y ves, que quizás me da razón. Aquí particularmente, esta persona me pidió un ensamble, bien. Ok, esto es lo de ensamble, vamos a dejarlo para otro lado, en otro momento, porque vamos a comentar. Y respecto a esto, de forma muy sencilla, de forma muy abreviada, yo no estoy particularmente, no estoy de acuerdo con, que PlayStation 3 y PlayStation 4, tengan gráficos similares, o que haya un top, haya un, haya un, ya hemos llevado un techo gráfico, no creo que hemos llevado un techo gráfico. Principalmente, vamos a explicar, en mi caso, yo le voy a contar desde, desde algunos puntos, que yo ya tengo algún conocimiento, desde el punto de vista, desde la parte de desarrollo. A partir de PlayStation 4, se empezó a utilizar, un tipo de material, que se llaman materiales PBR. Los materiales PBR, son materiales, basados en la realidad, bien. Entonces, hace que, los elementos, se vean mucho más realistas. Bien, en PlayStation 3, no existían los materiales PBR. Después, otro dato, la cantidad, de polígonos, bien, la cantidad de polígonos, que es algo que la gente, no toma en cuenta. Tú, en un juego de PlayStation 3, lo interesante que tenía, en los juegos de PlayStation 3, es que los juegos, con mayor calidad gráfica, si ustedes se fijan, con los juegos que tenían, mayor calidad gráfica, si se fijan, en el ángulo de división, era más pequeño. Bien, tú decís, bueno, este juego, vos lo sacaste, en PlayStation 3, por ejemplo, o en la generación, de PlayStation 3, digamos la forma, que sería, por ejemplo, un Tomb Raider, en 2013, bien, salió para PlayStation 3, y después salió para PlayStation 4. Bien, pero cuando salió en PlayStation 3, y también la versión de PC pasó lo mismo, tenía un detalle muy interesante, y era que, el ángulo de visión, de la cámara era muy cerrado, si vos mirás, los entornos, son entornos como siempre son, es como un juego prácticamente claustrofódico, bien, son lugares muy pequeños, esto lo ves desde el principio del juego, en principio del juego, ya ves que, está dentro de catacumbas, bien, y son lugares pequeños, bien, es como un cuarto muy pequeño, ¿para qué es eso? Para que la cámara renderice, muy pocos polígonos, bien, y después cuando salís al, cuando salís al, al mundo, en este caso, cuando salís a la isla en sí mismo, la isla, cuando la cámara igualmente, se sigue renderizando, en un tamaño, relativamente pequeño, bien, tú no tenés, no tenés realmente, una panorámica muy amplia, de lo que es el entorno, si no tenés que, está centrado, y cuando el personaje se va moviendo, va cargando, va agregando nuevos poligonajes, ¿eso por qué es? Eso es porque, la, porque, el, esa consola, y en ese caso, en aquel momento, el, eh, tanto las consolas, como las gráficas que había, en el momento en PC, no podían, renderizar, tantos, de forma efectiva, tantos, eh, polígonos, entonces lo que se hacía era eso, mirá, cargar, o sea, hacer algo que, estéticamente se veía muy bien, se veía muy bien, tenía una calidad gráfica, bastante buena, con sus trucos también, seguramente, pero como tú cerrabas, el ángulo de visión de la cámara, como tú cerras, cerras el ángulo de visión de la cámara, bien, lo centras así, básicamente, en esta parte, y no, en un tamaño mucho más grande, lo que se renderiza, realmente son pocos polígonos, o son menos polígonos, que si abrieras la cámara mucho más, bien, lo que nosotros debemos tener en cuenta es eso, es que muchas veces, las compañías hacen ciertos truquitos para engañarnos, básicamente, para darnos la impresión de que el juego se ve mucho mejor realmente, pero claro, si tú hicieras lo mismo, eso mismo lo hicieras con una pantalla mucho más amplia, seguramente, no podría, la consola, o en este caso, una gráfica de esa época, no podría renderizar tantos polígonos, y caería el frame rate, y caería muchísimo, la velocidad de juego, de ejecución de juego, bien, tendrías más tiempo de carga, un montón de cosas, simplemente ampliando el rango de la cámara, bien, en consolas como, en la generación siguiente, que sería a partir de 2014 o 2015, ya empezamos a ver juegos, con un ángulo de visión mucho más grande, bien, y juegos con una carga poligonal más alta también, y además ya te digo, eso le tienen que sumar, el PBR, que son las materias PBR, la mejora de la iluminación, bien, o sea, a partir de ese momento, a partir de más o menos 2015, 2016, ya empezamos a utilizar, mucho más común, utilizar una iluminación global, y ya se empezó a utilizar efectos cinemáticos, que venían a la par de DirectX 11, DirectX 11 trajo un montón de mejoras, con respecto a DirectX 9, entre ellas, la, los efectos cinemáticos, bien, el desenfoque de movimiento, o sea, desenfoque de movimiento, un granulado, que se le podría hacer, que es una especie de, una fog global, o sea, una niebla, mucho más global, una niebla como, mucho más densa, bien, que se puede hacer a través de iluminación, en este caso, a través de shaders, en este caso, a través, perdón, a través de, ¿qué a través de shaders? Básicamente, y eso son, tecnologías que trajo, que trajo DirectX 11, bien, antes de DirectX 11, bien, que incluso las consolas, también utilizan DirectX 11, DirectX 9, por ejemplo, ese tipo de, ese tipo de, ese tipo de, defectos cinemáticos, no estaban, si tú miras, los juegos de Playstation 3, básicamente, te vas a ver, que casi todos son, son limpios, básicamente, puede tener, puede tener alguna fog, pero no es la misma, o sea, no es alguna niebla, pero es, no es la niebla, de la misma forma, que se hace ahora, bien, pero si te fijás, son como mucho más limpios, no hay, tampoco de movimiento, no hay, creo que incluso, había LEM Flares, pero muy pocos, o sea, se ha mejorado, se ha ido agregando, muchas más cosas, en esta generación, ya estamos en la generación, de Ray Tracing, básicamente, de mejorar los reflejos, de mejorar la ilumina, de llevar la ilumina, al extremo, bien, y también, de cambiar las paletas de colores, también, porque en esta generación, o sea, en estos últimos años, ya tenemos muchos juegos, que vos los mirás, y son preciosos, y tú los mirás, y es como una película, con una película, muchas veces, tú pasas que, en una película, de un director particular, tú te das cuenta que, ese director utiliza una paleta de colores, de colores particulares, o sea, que tiene la tendencia, hacia los colores saturados, o hacia los negros, o hacia los grises, o cosas por el estilo, en esta época, estamos viendo mucho más eso, estamos viendo que, está aprendiendo mucho más, a hacer un contexto, mucho más completo, bien, se está intentando hacer eso, intentando hacer, más cinemático, los videojuegos, se hacen mucho más cinemáticos, abusando directamente, haciendo uso y abuso, de los efectos cinemáticos, y haciendo uso y abuso, de las paletas de colores, y de, la corrección de lentes, las correcciones de lentes, de un montón de cosas, que son normalmente asociadas, a fotografía, o a cine, y eso también, suena más sucede, apartado gráfico, bien, no es tan simple, como que, los gráficos, los gráficos, no son solo los polígonos, si tú me pones a comparar, dos juegos, que también, esta particularmente, esa persona, también me decía esto, si tú me pones a comparar, dos modelos, de auto, uno de Precision 3, y otro de Precision 4, por más que tú lo veas, muy parecidos, y que el polígono, o sea que, por más que el polígono, sea similar, tú vas a ver que, por ejemplo, un juego con Forza, con Forza Horizon, bien, tiene un uso, de lo que son, ya le digo, efectos cinemáticos, paletas de colores, y otro montón de cosas, que en la generación anterior, no había, los gráficos, en los videojuegos, no es tan simple, como, medir, cuál, tiene más polígonos, o cuál tiene menos polígonos, bien, pues tú me estás diciendo, que dos modelos, de auto, si los hay jazz, dos modelos de autos, los ponés exactamente igual, se van a ver muy parecidos, estás midiendo solamente, los polígonos, estás midiendo solamente, el acabado final, bien, y no estás teniendo en cuenta, el entorno, todo lo mucho más, bien, en Playstation 3, teníamos, muy buena calidad en personajes, bien, pero teníamos, entornos bastante limpios, básicamente, y además teníamos, entiendan, sé cuando yo me refiero, estamos hablando de, entre 2009 y 2013, los juegos, tanto para consolas, como para consolas, con juegos multiplataforma, tenían, mundos mucho más pequeños, bien, o por lo menos, ángulos de visión, mucho más pequeños, en la cámara, y tenían muchos, menos componentes interactuables, bien, tenían muchos, menos componentes interactuables, ya que se utilizaron, otras cosas, bien, y ya le digo, también, había mucho, en el apartado gráfico, era diferente, pero no por, no por, los polígonos, la cantidad de polígonos, sino por, que había ciertos, o sea, eran mucho más planos, no había, ya le digo, no había ningún tipo, de iluminación, la iluminación, era mucho más básica, bien, comparado con lo que tenemos en la actualidad, y no había, ya no había efectos cinemáticos, bien, no sé si se les llegó a entender, pero es, detalles, no es tan fácil, como, no es tan fácil como que, si tú comparás dos modelos, voy a decir, mira, este modelo tiene la misma calidad, sí, pero, miralo en el entorno, los gráficos es todo, no solo el entorno, no solo, o sea, los gráficos, incluyen el entorno, incluyen la iluminación, incluyen los efectos cinemáticos, incluyen la paleta de color, incluyen un montón de cosas, y a día de hoy, se ha mejorado muchísimo eso, ahora, eso a mí me gusta, yo particularmente, soy de la idea de pensar, de que, ese tipo de cosas, no afectan tanto a un videojuego, yo prefiero que me des un juego, con una buena calidad gráfica, bien, como por ejemplo este, que ya le mostré, es un juego que ya tiene, sus cuatro añitos, bien, es un juego que tiene una calidad, una calidad gráfica, seis años, no tiene una gran calidad gráfica tampoco, pero, tiene un, un buen, un, una buena idea, de guion, y tiene un, a nivel de mecánicas, está muy bien, bien, o sea, y es un juego, es 2D, y a mí particularmente, me gusta este tipo de juegos, bien, este tipo de juegos, a mí me gusta, incluso hacer este tipo de cosas, o sea, hacer una presentación, tipo anime, o animación, y hacer, son gustos personales, pero a mí particularmente, este tipo de juegos, me gustan mucho más, que un juego moderno, por eso que particularmente, ustedes, difícilmente me van a escuchar, en este canal, hablar de videojuegos, actuales, o videojuegos, relativamente, que, no sé, de los últimos 4 o 5 años, porque, para mí, ya se ha perdido, en los últimos años, se ha perdido un poquito, la esencia de los videojuegos, que se ha, se va cada vez, hacia, un mejor apartado gráfico, bien, y se está dejando de lado, que los, que los juegos sean, que los juegos sean, jugables, básicamente, pero eso es una opinión, totalmente, de toda la persona, decía, si hay personas, que le gusta este tipo de juegos, bien, impecable, pero a mí, yo particularmente, soy más de esta idea, de que los juegos, tienen que ser, esto, de un punto de vista artístico, está, es muy bonito, es muy, está muy, tiene una paleta de colores, y, o sea, es un juego muy, muy artístico, que, a mí, a mí, a mí particularmente, me encanta este tipo de juegos, este juego así, de, de aventura, de terror, con, con puzzles, este tipo de cosas, a mí me encanta, bien, y este juego, a mí, este tipo de juegos, a mí, ya le digo, son los que a mí me gustan, bien, ya le digo, para mí, este tipo de juegos, que no tiene aparte gráfico, super poderoso tampoco, son juegos que valen la pena, del mismo modo, porque, tienen una jugabilidad, y tienen una historia, que me van contando, a través del tiempo, me van contando una historia, y, yo me la creo, básicamente, estoy dentro de un cuento, estoy dentro de una fantasía, yo me lo creo, básicamente, y eso para mí, para eso para mí, tienen los videojuegos, no tanto la parte gráfico, bien, para mí, el aparte gráfico, al fin y al cabo, es, es un dato anecdótico, bien, y bueno, si nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego, hola, yo de nuevo acá, esto es un bocadillo, para el video, de, el comentario en el comentario, donde dije que iba a, decir, por qué no me estaba subiendo videos, estos días, bien, y detalle es el siguiente, las razones son, básicamente dos, la primera, y la primera, la primera es que, mi computadora estaba dando problemas, estaba dando, me estaba dando algunas, problemas con la gráfica, de compatibilidad con la gráfica, no podía configurarla bien, que es un server, y yo particularmente, nunca había desarmado, nunca había, eh, trabajado con un server, y los servers son, computadores un poco diferentes, bien, tienen algunas cosas diferentes, esta particularmente tenía una, tiene una controlada delantera, que va conectada por, eh, una cosa, es muy rara, es bastante, es un poco diferente, a una computadora de escritorio, y a un workstation, también, entonces, eso me hizo que, me tuve que dar la cabeza, contra las paredes, varias veces, para poder configurarle la gráfica, y para poder hacer, que funcione correctamente, esas fueron unas primeras opciones, reparar la computadora, a mí me llevó seguramente, dejarla funcionar, me llevó un par de días, y otra de las, otra de las, eh, de las cosas, por la cual, no he subido días, no he subido días, básicamente, es por, problemas personales, bien, o sea, en mi caso, yo particularmente, soy una persona que, el día que me siento mal, el día que estoy mal, o sea, que estoy, decaído, estoy caído bajo, o que no tengo ganas, bien, si me pongo a grabar videos, ese día, en ese momento, se nota mucho, bien, se me nota, en la forma de hablar, se me nota, en, que me trabo demasiado, en que no se me entiende, cuando vocalizo, y se me ve mal, se me ve mal, de la cara y todo, bien, entonces, llamamos eso, de que no estuve, no estoy pasando, no estoy pasando un buen momento, bien, o sea, pasé unos días malos, en mi personal, y, el hecho de que, la computadora, estaba funcionando, no estaba funcionando, de forma correcta, no subí día por eso, porque no quiero, no quiero subir contenido, no quiero subir contenido, estando mal yo, y que eso se note en los videos, bien, simplemente era eso, esto es como complemento, y ahora si, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.